Los guerreros de terracota son uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de China. Ahora varios han surgido los mares y ha llegado hasta Liverpool. Son el elemento central de una nueva exposición sobre la historia china que se inauguró este martes. Se trata de la única oportunidad de ver en Europa este año a los integrantes de este famoso ejército de la antigua dinastía Qing de China. Cara a cara con el ejército de terracota de China. Estos guerreros son los protagonistas de la nueva exposición del Museo del Mundo de Liverpool. Enterrados durante dos milenios, los guerreros de terracota fueron sepultados con Qing Xihuang, el primer emperador de la dinastía Qing de China. Son una representación de su formidable ejército. Fueron creados para proteger la tumba del emperador Qing Xihuang durante su vida en el más allá. También se exponen otros objetos de ese periodo, como piezas de cerámica y de jade. La mayoría de los objetos representan la cultura de la dinastía Qing, narran historias de cómo el imperio había reivindicado China. Hay otras reliquias del periodo anterior a la dinastía Qing. En 2015, China y Reino Unido firmaron un acuerdo para llevar los guerreros de terracota a Liverpool. El director de los museos nacionales de Liverpool afirma que se trata del evento más importante del año y que ya se han vendido 100.000 entradas. Este será el evento principal de 2018. Esperamos vender más de 500.000 entradas. No hay que olvidar que esta exposición suscita un gran interés. El director del Departamento de Educación de los Museos Nacionales de Liverpool señala que 10.000 estudiantes británicos visitarán la exposición en los próximos ocho meses. Considera que será una oportunidad para saber más sobre China. El ejército de terracota fue descubierto por unos agricultores en 1974 cerca de Xi'an, la capital de la noroccidental provincia china de Shaanxi. Está considerado uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. En las últimas décadas los arqueólogos han descubierto grandes fosos con guerreros de tamaño natural. La exposición del Museo del Mundo de Liverpool permanecerá abierta hasta el 28 de octubre. CGTN en español.